Pero ahora nos vamos a San Miguel del Monte. Porque ahí está Martín Jaure y Martín, ¿en qué anda ahora? Dijo que se iba a ir para otro lado. Claro, porque la idea nuestra es contar cómo es desde el comienzo hasta, diríamos, los siglos más cercanos, este monte que tiene mucho para mostrarnos en un museo que es una joya. Miren que conozco museos, ¿eh? Miren que recorrí museos en todo el mundo. Ahora este tiene por particular, además del recorrido histórico, un montón de objetos, Gloria, que son únicos. Sí, así fue. Mirá, nosotros hasta el 2001 no contábamos con un museo. En realidad, bueno, fue más que nada el querer los vecinos de monte aportar objetos para poder, como ya les dije, poder contar un poco la vida cotidiana de los montenses. Y arranca con este momento, esta sala roja, que tiene que ver con la primera historia de este monte de rosas y lo que significó desde allí en adelante el pueblo. Sí, en realidad no sería la primera historia, sino la llegada de rosas acá, que cambió un poco la historia de monte, porque le dio un gran impulso al crecimiento del pequeño poblado. Así que cuando se decidió hacer este museo, la imagen de rosas no podía pasar desapercibida en este lugar. Hay objetos, por ejemplo, también, ¿no? Jarrones, platos con alegorías. ¿Cómo llegan estas cosas? Los vecinos, hay una investigación, se van buscando las cosas para ponerla en puesta de museo, como se dice. En realidad, los objetos más antiguos que tenemos están prestados por el Museo de Luján, pero después, sí, o sea, no específicamente del año 1817, pero ya a partir del año 1880, 1900, ya empezamos a tener objetos representativos de esa época, ¿no? ¿Se puede hablar de que en una pasada de museo uno puede llevarse por lo menos la impresión de lo que fue monte desde el comienzo, a época rosas, por decirlo así, hasta hoy? Sí, 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 se puede decir eso. También podemos, en una sala, por ejemplo, la Celeste, que es, muestra más que nada, a ver, las personas que tenían campos en estos lugares, que empiezan a trabajar sus estancias, nosotros tenemos muchas estancias en este lugar, y la historia de esas familias que también aportaron mucho al progreso de nuestra localidad, ¿no es cierto? A mí esta sala que vamos a entrar ahora, este lugar, me vuelve loco, porque ahí está la vida misma, como digo yo, están los... Desde la comunicación, los teléfonos, aquellos bailes que se organizaban, y los trajes, la música, una vida cotidiana de monte, pero casi te diría como una foto del tiempo, ¿no? Sí, en realidad sí, nosotros a esta sala la llamamos Arte, Artes y Oficios, porque sí, tenemos objetos realmente muy interesantes, y bueno, como vos decís, o sea, el tema de la música en monte, también tuvo su auge, lo sigue teniendo, pero bueno, como fueron las primeras bandas musicales, bandas, te digo, bandas tipo militar, ¿no es cierto? Ah, claro, las bandas... Las bandas del pueblo, como las bandas municipales, así. Las clásicas bandas del pueblo. Claro, así es. Que se escuchaban en las plazas, por ejemplo, porque un detalle interesante que uno puede ver, cuando llega a las plazas de estos pueblos, ayer lo vimos en Navarro, acá también, en esta plaza, que es la plaza histórica, como la llamo yo, en el centro no hay, como suele haber, un San Martín, un Belgrano, sino un lugar donde se puede creer, uno puede ver o puede haber visto que se juntaban, por ejemplo, las orquestas o la gente, un lugar de encuentro, ¿no? Sí, sí, en realidad en estas localidades pasa eso, o sea, la plaza principal es el lugar de encuentro, el lugar donde la gente se reúne, los chicos más que nada también podrán haber observado que monte su lugar aún muy tranquilo. Quiere decir eso, apacible, es de las casas con las puertas abiertas, las bicicletas apoyadas en la pared. Sí, sí, o sea, a ver, ha cambiado un poco, como ha cambiado todo, ya un poquito más seguras se hacen las casas, pero todavía podemos ver... Bueno, ha cambiado el mundo. Sí, casas con puertas abiertas, bicicletas en la pared, apoyadas en la pared. Sos montense vos, ¿no? Sí, montense y con raíces aborígenes, así que, bueno, toda mi familia se crió en este lugar. Quedó orgullo personal saber que además te formaste para poder contarle a la gente esto que te pertenece, porque es tu tierra y tu gente. Me da mucho orgullo y mucho placer, en realidad, trabajar de lo que trabajo y poder contar a todas las personas que vienen a visitarnos, a los turistas, la historia, tan rica historia que tenemos aquí en San Miguel del Monte, A mí me gustaría que reflexionemos juntos sobre esto, Gloria, porque muchas veces hay pueblos que están nombrados en la ruta, tiene el cartel que dice X, dos kilómetros, y el apuro de los porteños o de los que vivimos en las grandes ciudades hace que pasemos de largo. Y nos estamos perdiendo una parte, no de la historia del pueblo, de nuestra propia historia, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Y más teniendo en cuenta si son estas localidades que hoy les marcaba de la primera línea de Fortines. O sea, todo tiene mucha, pero mucha historia. Acá en el monte también a veces, yo comento que ya dije que teníamos muchas estancias. Tengan en cuenta que la gente adinerada de aquella época, 1800, son los mismos que después vienen a comprar tierras a estos lugares y logran tener sus propias estancias. Claro. O sea, siempre son los mismos apellidos que se vuelven a repetir, ¿no es cierto? Claro. Juan y Maru, no termina más el museo. Realmente, se los digo, es un lugar extraordinario, es enorme. ¿No hay un cálculo de la cantidad de piezas o sí, más o menos? No, más de mil, seguro. Lo que pasa es que crece día a día, porque este fenómeno que arrancó hace 21, 22 años de llevar cosas al museo, lo vivimos todavía el día de hoy. ¿Siguen llegando? Claro, no solo gente de monte, sino turistas, gente de capital. El otro día me llamó una señora que era de capital, quería venir a traer objetos al lugar. Así que, bueno, nosotros recibimos todo. En realidad ha quedado un poco chico el museo para poder mostrar todo lo que tenemos. Pero, bueno, la intención es no desperdiciar nada, porque cada objeto, por más pequeño que sea, es parte de nuestra historia. Vecinos y vecinas de monte tienen un lugar extraordinario. Y, además, hay que empezar a pensar en crecer, porque esta casa tiene un límite. Así que, bueno, si llegan hasta acá, además de la laguna, este museo vale la pena. No, no vale la pena. Es necesario menester, como dice el poeta, conocerlo. En minutos nada más, estaré en la que llaman la laguna, que es la laguna de monte. Gracias, Gloria. No, gracias a ustedes por haber venido y poder promocionar nuestro lugar.